Porque mi vida es de vosotros, que es la guerra, que es la guerra. Hoy estamos, tal vez no va a dar, por los dos aves. Los dos sonidos, que es la luz del cielo, que es la luz del cielo. Hoy estamos, tal vez no va a dar, por los dos aves. Hoy estamos, tal vez no va a dar, por los dos aves. Música Dice no, que es la rosa 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 Si deseas, levanto la mano Al ser y en la izquierda Si deseas, levanto la mano Si quiere que lo pima Dice no, que es la rosa 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 ¡Vamos!